Si puedo cambiar, no cambio nada Quiero todo igual, pero despacio Si por fuera nadie lo notaba Aquí dentro estaba haciendo espacio ¿Para qué entres? Si el amor nos perfecciona Nada tengo para mejorar Para mi vida, quiero tu vida Para que sea infinito Parecería escrito Para nosotros nada más Si vuelvo a vivir Te vuelvo a elegir Para siempre Para siempre Si cruzo mares y abrazo Si por si acaso el tiempo no se duerme Siempre elegiré por detenerme Para verte Si el amor nos perfecciona Nada tengo para mejorar Para mi vida, quiero tu vida Para que sea infinito Parecería escrito Para nosotros nada más Si vuelvo a vivir Te vuelvo a elegir Para siempre Para siempre Para siempre Es una forma de ser que no cree en nada No cree en nada Solo crecer con la idea Que a veces El amor nos perfecciona Nada tengo para mejorar Para mi vida Para mi vida, quiero tu vida Para que sea infinito Parecería escrito Para nosotros nada más Si vuelvo a vivir Si vuelvo a vivir Me vuelvo a elegir Para siempre Si volviera a vivir Para siempre Si volviera a vivir Para siempre ¡Gracias!